Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de noticias, rumores y cuestiones del mundo de la NBA que comencemos una vez sin más leación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo y quiero empezar con una cuestión que no es una noticia en sí porque ya es algo que pasó en el día de ayer pero no me dio tiempo a comentarlo en el video de noticias justamente que subí hace más o menos 24 horas no calzó eso porque todavía se estaba jugando medio del partido pero Puerto Rico le ganó a Lituania y está en los Juegos Olímpicos quería felicitar a toda la gente que me ve desde Puerto Rico o desde otros lugares pero que son de Puerto Rico porque obviamente hay un montón de gente de Puerto Rico viviendo en otras partes del mundo en Estados Unidos hay un montón, en otras partes de Centroamérica, en Europa, en cualquier lado la verdad que mis felicitaciones a todos porque han hecho un torneo preolímpico espectacular y muy merecidamente están ahora en los Juegos Olímpicos después de 20 años, 20 años más tarde Puerto Rico está en los Juegos Olímpicos muy merecido, es decir verdad, muy merecido partidazo el que le ganaron ayer a Lituania la verdad que me alegré un montón por absolutamente toda la gente que me ve desde el otro lado y porque obviamente siempre está buenísimo tener más equipos latinos en este caso en el próximo Juego Olímpico a disputarse ya a final de este mes va a estar buenísimo, la verdad va a estar increíble y Alvarado, de la mano de Alvarado y todos los otros muchachos que la verdad que la rompieron absolutamente toda metieron al equipo por allí en el próximo Juego Olímpico bueno, felicidad total, alegría total festejo total miren lo que era la conferencia de prensa, duró muy poquito la conferencia de prensa porque enseguida el resto de jugadores fueron ahí a celebrar con el resto del cuerpo técnico y Alvarado que estaba en conferencia de prensa y reitero, duró muy poquito la celebración por allí merecidísima, por supuesto merecidísima la celebración ojalá que la rompan los Juegos Olímpicos también pero la verdad que ya a esta altura con el hecho de estar y ganar la Lituania no es fácil, y dejaron a Sabonis en nada Sabonis es muy bueno pues la verdad que a Sabonis lo dejaron como un jugadorcito cualquiera realmente en el día de ayer ya ganó, ya ganó Puerto Rico totalmente y ahora ojalá que le vaya mucho mejor todavía pero la rompieron toda felicidades a todos por supuesto, súper merecido ahora ojalá que lo hagan mejor todavía por otra parte, bueno, hablemos de la NBA y de lo que sucedió en el día de hoy por ejemplo, tuvimos algunos fichajes medio confirmados en este caso, Heismith ha firmado contrato de 2 años y 11 millones con el equipo de Miami Heat también lo comenté eso en el día de hoy lo voy a dejar por allí arriba buen fichaje, obviamente para Miami buena renovación, un jugador que claramente para Miami era muy importante y lo tenían que traer sí o sí de vuelta se fue Caleb la vuelta de Heismith era prioritaria 100% había otros equipos que lo querían se decía por ejemplo que estuvo hablando Lillard con él miren ustedes qué curioso Lillard estuvo hablando con Heismith para llevárselo a Milwaukee el problema es que la mayoría de equipos que lo querían no tenían mucho dinero para ofrecerle se dice que lo quería Milwaukee se dice que lo quería Phoenix Suns también pero claro, todos contratos mínimos imposible de esa forma así que Heismith se termina quedando en el equipo de Miami gran división de Heismith que va a jugar un montón estoy seguro y para Miami es un notición bien por el hit que se queda con un jugador muy bueno defensivamente que tiró casi 40% de triple la temporada pasada Miss 10 para Miami en este caso lo hicieron de muy buena forma por otra parte, otro fichaje de la jornada Taze, un año con el equipo de New Orleans Pelicans Pelicans estaba buscando pivot bueno, tienen uno por lo menos como para ir empezando Pelicans igualmente quiere seguir haciendo cosas pero uno de los pivots del equipo ya lo tiene así que Taze va a ser parte de cara a lo que se viene de la franquicia de los Pelicans por lo menos por el próximo año a ver cómo se sigue armando Pelicans también estos dos fichajes los comenté en el día de hoy se lo voy a dejar por allá arriba el video reitero para que el que quiera lo vaya a ver un poquito y tenga más novedades y más detalles de estas operaciones por otra parte, otro par de fichajes interesantes también en Boston en este caso Davidson vuelve con un contrato doble vía ya estuvo el año pasado Davidson en el equipo también con un contrato doble vía bueno, vuelve al equipo todavía Boston lo ve con buenos ojos se suponía que capaz que lo dejaban ir pero bueno, finalmente en este caso lo traen de vuelta vamos a ver si esta vez tiene un poquito más de minuto de juego como para demostrar de lo que es capaz es probable que no porque la verdad que Boston está muy bien armado pero bueno, está bueno tenerlo igualmente aunque sea con un contrato doble vía por si el chico explota lo tenés ahí la verdad que talento él tiene pero no ha podido demostrarlo del todo aún y claro, en Boston es complejo reitero también Boston no tiene mucho lugar para los chicos con este equipazo que tienen a día de hoy pero la verdad que tenerlo por allí igualmente en el plantel no está nada pero que nada mal y por otra parte se confirmó el fichaje de Nemias Keta ya estaba en el equipo Keta renueva con el equipo de Boston Celtics es importante esto también porque ahora tenemos novedades de su contrato que eso no lo sabíamos realmente o sea, teníamos novedades cuando sale hace unos días como salió todas las novedades todas las noticias salieron a la luz de que tal jugador fichó con tal equipo tal el otro y lo que sea sobre todo con las renovaciones no sabemos bien qué onda con los contratos tenemos alguna base por allí pero no se sabe bien exactamente qué onda con los contratos entonces, ahora sí ahora sí y el contrato de Nemias Keta está muy bueno para Boston porque es tres años de contrato para él no está mal la verdad y son tres años en el que el primer año solamente está garantizado el segundo tiene una garantía ahí más o menos y la última es opción de equipo en el tercer año está bien la verdad Boston se hace de un jugador que seguramente va a ser parte del equipo durante los próximos tres años sí anda bien y si no lo cortarán seguramente en el último año pero está bien es un buen contrato realmente el que tiene el equipo de Boston Celtics con Nemias Keta en este aspecto por otra parte también novedades de Emmanuel Quigley a ver ya sabíamos que Quigley había firmado contrato de 175 por 5 pero no sabíamos bien qué onda con el contrato si tenía garantizaciones 100% si no tanto opciones lo que sea y cómo estaba coordinado miren ustedes qué curioso porque habitualmente no vemos contratos así el contrato de Quigley es de 175 por 5 literal porque claro siempre cuando hay un contrato decimos 35 millones al año eso es lo que decimos básicamente cuando hay un contrato así cuando alguien firma un 100 por 5 por ejemplo o 100 por 4 en este caso decimos 25 millones al año caso Clacton por ejemplo 25 al año eso es lo que decimos pero claro no es 25 al año en realidad es el primer año 23 y pico el segundo año 24 y algo el tercer año 25 y algo y el último año 26 y algo 27 entonces está escalonado para arriba o a veces para abajo también este contrato es chato o sea son literalmente 35 millones al año cada año o sea cada año va a cobrar 35 millones literal Quigley eso está bueno porque le da algo de flexibilidad muchas veces vemos que los contratos son al revés son escalonados pero hacia abajo Kuzma por ejemplo Kuzma tiene un contrato escalonado Mitchell Robinson por ejemplo tiene un contrato escalonado el próximo año va a ganar 15 millones y el siguiente 13 y algo es un muy buen contrato en este caso no es escalonado hacia abajo pero es chato 35 al año literal así que es un buen contrato al fin y al cabo ver Quigley se queda con los 35 al año y Toronto va a tener una cierta flexibilidad porque bueno evidentemente que el tope salarial va a subir de aquí a 5 años el tope salarial va a estar muy por encima a día de hoy 640 millones el año que viene seguro va a subir como un 10% según dicen va a ser como de 155 en este caso y al año siguiente seguramente suba 10% más va a ser como de 170 o algo así 170 y algo incluso entonces bueno a lo que va subiendo el tope si el salario de Quigley sigue igual el equipo va teniendo un poquito más de oxígeno en este aspecto así que curioso cuanto menos no quería dejar de mencionarlo pero bueno se da de esta manera por otra parte quiero volver un poquito al tema FIBA porque en el día de hoy se dio una cuestión bastante interesante y es que salieron unas grabaciones a la luz de Subak y Sarik peleándose con gente en un bar allí de Atenas o cerca medio de Atenas Subak y Sarik peleándose ahí medio que a los golpes a los empujones bien curioso realmente bien curioso a ver si los vemos por allí mira ahí está Subak Subak está allí o sea muy característico Subak no sé si se alcanza Sarik Sarik está ahí curiosísimo realmente curiosísimo curiosísimo ahí el de remera blanca acá va Sarik fíjense ustedes no sé si se alcanza a ver pero creo que sí que este Sarik claramente se ve también muy característico bueno curioso ojalá que no haya pasado a mayores esto pareciera que no pero raro la verdad y raro también ver que alguien se pelea con Subak y con Sarik son dos tipos de dos metros y pico o sea hay que ser muy valiente realmente para pelearse con Subak que tiene pinta de que si te agarras te destruye pero bueno la verdad que hubo gente que se ve que le hizo frente el equipo se ve que bueno había tomado alguna cosita por allí también había quedado afuera Croacia justamente bueno se ve que no se lo tomaron de la mejor manera y estaba un poco caldeado el ambiente reitero esperemos que no haya pasado a mayores por otra parte volvamos a los temas contractuales pero en este caso de entrenadores finalmente Dan Harley aquel entrenador que le dijo que no a Lakers hace algunas semanas renovó contrato con Yukon oficialmente todavía no había firmado todavía no había firmado la firma finalmente es de 6 años 50 millones fíjense ustedes que bueno Lakers le ofrecía 6 años 70 millones y Yukon le ofreció 6 años 50 millones esto es dinero digamos en antes de los impuestos y todo esto en bruto podríamos llegar a decir no sé cómo se dicen sus países pero claro después de los impuestos y todo esto capaz que la diferencia no era tan grande y esto es todo un tema también al fin y al cabo pero bueno finalmente terminó renovando contratos 6 años 50 millones no es poca cosa por supuesto buen dinero se lleva se queda ahí viviendo con su familia donde él era muy feliz y ahora tratará de buscar el tercer campeonato consecutivo que no es poca cosa y no se logra desde hace como 50 años fue UCLA en la década del 70 que no logra un equipo 3 campeonatos consecutivos así que veremos cómo le va en este caso a Yukon por otra parte ya que estamos hablando de técnicos y de técnicos de Lakers bueno se despidió Reddick de su podcast se despidió dice quería agradecer a toda la gente que obviamente escucharon nuestros podcast vieron videos se suscribieron ha significado mucho para nosotros decía Reddick que bueno ahora se va a enfocar de lleno a los Lakers Reddick va a dejar de hacer que era una de las dudas que tenía la gente que esto también se dilucidó hace algunas semanas que va a ser Reddick ahora porque Reddick va a seguir con el podcast no bueno no va a seguir Reddick con el podcast va a seguir existiendo el podcast supuestamente y la plataforma en sí pero Reddick ya no va a estar ya no va a estar por allí así que bueno interesante también esto veremos cómo le va a Reddick dice ahora quiero estar totalmente centrado en ir a dirigir a los Lakers y tratar de hacer lo mejor posible como para lo que me dé sacar lo mejor del equipo que tenemos decía Reddick veremos hasta dónde le da justamente a Reddick como para llegar lo más lejos posible con el equipo Angelino por otra parte veremos hasta dónde le da también a Lebron para llegar lo más lejos a lo largo de su carrera porque Lebron ya sabemos que está en las últimas ya tiene 39 años es una locura la trayectoria que ha tenido y es una locura el nivel al que está a sus 39 años o sea no hemos visto nunca la historia del NBA seguramente una cosa así es una barbaridad lo que juega pero claro él mismo sabe que ya no le quedan tantos años y todos lo sabemos y dice que bueno este podría ser su último contrato quizás Dave McManaman que le hizo una entrevista hoy bastante extensa le preguntó podría ser este su último contrato en este caso el de 101,4 millones por dos años y dice bueno sí podría ser nunca me sentaría aquí y diría oh tal vez no dice sí fácilmente podría ser pero veremos qué pasa tiene pinta que sí la verdad es probable realmente que sí a uno le duele porque uno no quiere que Lebron se retire nunca por supuesto pero claro tiene 39 años ya y tiene todo el derecho del mundo a ser feliz con su vida fuera del básquetbol si él así lo desea no si él quiere seguir jugando bienvenido sea y todos lo vamos a aplaudir pero si él no quiere seguir jugando está perfecto que se retire y listo no hay absolutamente ningún problema ya nos ha entretenido un montón de años de manera consecutiva más de 20 años jugando a un nivel superlativo tiene derecho a ir con su familia a descansar un poquito pero sí obviamente dos años de contrato 101,4 millones se bajó un poquito el salario se bajó un poquito el salario para que el Lakers tenga un poquitito más de flexibilidad y bueno la verdad es que veremos si estos dos todos los próximos años los últimos podría ser este el último directamente porque Lebron tiene contrato de dos años pero el segundo es con opción de jugar o sea si Lebron no quiere jugar más no juega más y listo yo creo que dependerá mucho de lo que pasa en esta próxima temporada evidentemente por otra parte comenta justamente Lebron respecto al hecho de bajarse un poquito el salario o bajarse mucho el salario como pasó que se dijo hace alguna semana más o menos unos días no sé cuánto hace que se habló de eso pero se hablaba de Lebron bajándose fuerte el salario bajándose 18 millones o una cosa por el estilo y Lebron habló un poco al respecto y puso un poco de tranquilidad la verdad puso un poco de tranquilidad respecto a todo esto justamente porque la gente sobre todo los fanáticos de Lebron hay algunos que están un poco enojados con Lakers o con la franquicia o con los dueños o con Pelinka en particular y la verdad que Lebron que es mucho más inteligente obviamente que la mayoría de esa gente lo entiende mejor que nadie cómo funciona el tema NBA y no está enojado con nadie dice bueno yo me bajé un poquito el saldo porque obviamente o sea si puedo ayudar al equipo un poquitito lo ayudamos no hay problema decía Lebron y esta vez no se dio la situación no se dio y dice Lebron bueno nuestra directiva cuerpo técnico todo intentaron que los muchachos y Lebron también lo intentó decía el cuerpo técnico también lo intentó o sea todos todos intentaron que llegara gente intentaron que llegara Clay no se dio por diversas situaciones Clay prefirió jugar en Dallas y está bien estaba en su derecho Clay en este caso se intentó un poco con DeRozan pero no había muchas chances no había muchas posibilidades a veces simplemente no se da porque esto es un truque y esto es lo que la gente yo me canso de decirlo pero no entienden para vos recibir algo tenés que dar algo y por ahí lo que tiene el Lakers no es tan bueno y no le interesa tanto a los otros equipos y no pasa nada no es culpa de Pelinka no es culpa de Gianni no es culpa de nadie es culpa de que los equipos tienen determinados procesos muchas veces y si vos agotás los recursos te quedás medio que sin nada Lakers los agotó un par de veces los agotó los recursos los agotó primero por Davis y después los agotó por Westbrook y ahora claro no tiene mucho para hacer entonces a partir de eso Lebron eso lo entiende más que nadie y sus fanáticos son los que muchas veces no entienden que esa es la situación y ya está y no pasa nada no pasa absolutamente nada esto no quita que Lakers lo pueda hacer muy bien esto no quita que Lakers igual se pueda mover y igualmente Lakers algo puede hacer Lebron igualmente está a la expectativa de ver si Lakers hace algo Lebron seguramente hará de su parte también para que los jugadores lleguen porque Lebron también habló con Klay Thompson y no lo convenció tampoco entonces porque hay cosas que a veces ni el propio Lebron puede lograr Lebron todavía está a la expectativa Lebron va a seguir tratando de moverse Lebron va a tratar de que venga gente por supuesto que sí y Lebron va a tratar de que el equipo llegue lo más lejos posible también hay confianza decía Lebron sí la verdad que con el equipo que tenemos con Davis y el resto de los chicos podemos llegar muy lejos decía Lebron también claro que tenemos confianza de ganar un campeonato pero bueno veremos qué sucede finalmente con este equipo angelino que obviamente va a tratar de llegar lo más lejos posible pero reitero no hay rispidez no hay nada de eso o sea hay una muy buena relación entre Lebron Pelinka Gianni Vaz se llevan muy bien todos se llevan muy bien todos y muchas veces los medios alimentan como una especie de caos y todo eso que en realidad no es tal o sea no es tal y Lebron lo sabe más que nadie lo tiene más claro que nadie porque es más inteligente que nadie es un crack Lebron entonces a partir de eso bueno hay un poquito de esto también por otra parte pasemos un poquito a Filadelfia para empezar Filadelfia parece que va a traer de nuevo estas camisetas negras que están buenísimas o sea hermosas me encanta la opción me encanta la posibilidad están bárbaras la verdad ojalá verlos a los jugadores además con este big trick que armaron estaría buenísimo estaría buenísimo ver a Maxey a Envid y a Paul George con estas camisetas negras haciendo también alusión a aquellas épocas a mí me encanta me fascina todo lo que son camisetas retro yo estoy muy a favor realmente y estas camisetas están increíbles realmente increíble 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 así que ojalá que lo hagan finalmente y poder verlo pero más importante vamos a hablar un poquito en este caso de Paul George porque Paul George ustedes saben que también tiene un podcast no sé si lo seguirá teniendo ahora que se muda a Filadelfia capaz que no pero bueno todavía tiene el podcast Paul George y estuvo hablando de la situación en Clippers y dijo algunas cosas respecto a su paso por Clippers y sobre todo la renovación de contrato de Clippers que al final no sucedió dice Paul George que nunca quiso abandonar Clippers y yo les digo o sea Paul George se fue llorando de Los Ángeles no se quería ir bajo ningún concepto dije nunca nunca quise irme de Los Ángeles decía Paul George pasa que dice el primer acuerdo pienso que fue algo irrespetuoso dice Paul George que Clippers le ofreció 60 millones por dos años no sé yo cuánto habrá de cierto en eso cada uno le creerá a Paul George yo permito dudar un poquito de que ello haya sido cierto o sea Clippers tiene es una franquicia bastante seria en general a mí la verdad se me hace difícil pensar que realmente Clippers fue a ofrecerle a Paul George un contrato de 60 millones por dos años o sea que le hayan ofrecido menos que a Kawhi sí que le hayan ofrecido un 100 por 3 o algo así bueno sí pero que le hayan ofrecido 60 por 2 o sea no lo veo la verdad no sé si me lo creo del todo dice Kawhi solo denme lo que obtuvo Kawhi Leonard dice y después igualmente se le ofreció Clippers y él se fue igual porque al final él quería 4 años y no se pusieron de acuerdo qué sé yo estuvo hablando Paul George un rato creo que estuvo tratando un poco de limpiar su imagen quizás de no quedar como el malo como el que se fue digamos sin dejar nada pero bueno esa es la cuestión no sé reitero habló un rato largo el que quiera escucharlo más a detalle vaya a ver su podcast que está ahí colgado en YouTube obviamente con subtítulos todo así que estuvo hablando largo y tendido después Clippers igual después le ofreció ese 150 por 3 pero él quería más todavía de lo que ganaba Kawhi y ahí como que Clippers dijo más que Kawhi no te vamos a pagar porque no son mejor que Kawhi básicamente así que bueno es como que se entreveró un poco Paul George también porque primero dijo que quería lo que ganaba Kawhi pero después dijo que no después dijo que quería más y quería cláusula en otras pasos no sé qué no sé la verdad que solo ellos puertas adentro sabrán bien cómo fue la negociación pero Paul George salió a hablar un poquito de esto y bueno finalmente se va a Filadelfia y el resto es historia da un poco igual la verdad es una nota de color que obviamente está bueno saber todos esos pormenores pero qué sé yo da un poquito igual Paul George es jugador de Filadelfia bueno lo disfrutarán obviamente los fanáticos de Filadelfia y está muy bien comentó Paul George también que estuvo muy cerca de ser jugador de Warriors pero muy cerca dice eso era algo real dice Paul George el acuerdo estuvo cerca de realizarse por lo que me dijeron de la situación parecía que sí o sea que estaba hecho dice Paul George que él pensó que estaba ahí o sea que se daba que finalmente se daba pero finalmente se cayó finalmente no se dio y finalmente Clippers no aceptó la oferta de Warriors Warriors parece que ofrecía unas cuantas cosas por allí pero como que Clippers siempre miró ahí con ojos medio dubitativos así que finalmente terminó cayéndose esa opción pero en un momento en un momento allá por algunos días de la semana anterior tipo miércoles, jueves viernes incluso Paul George era como que lo daba hecho eso o sea como que estaba como que estaba todo definido finalmente se terminó cayendo la situación y bueno el resto es historia también Paul George es nuevo jugador de en este caso Philadelphia 76ers y no de Golden State Warriors por otra parte estuvo hablando Steph un poco también y claro Steph se encuentra con esto con que el equipo fue por Paul George que no lo consiguieron se le va a Klay encima creo que está un poco desilusionado Steph de la manera que hablaba y que decía las cosas y creo que bueno está poniendo un poquito de presión quizás dice Steph Curry que él quiere ser un Warrior de por vida dice yo quiero ser un Warrior de por vida pero las cosas cambian rápidamente dice Steph quiero decir puedo decir claramente que quiero ser de por vida jugador de Warriors siempre ha sido mi objetivo y lo digo sentado en esta silla ahora mismo dice en este caso Steph que estuvo sentado en una silla dando una entrevista ahí con Kera al lado incluso a ESPN o sea hoy todo el equipo estadounidense estuvo dando entrevista entonces claro hubo varias de estas cuestiones lo de LeBron también un poco lo mismo él dice que quiere ser jugador de Warriors toda la vida y se lo digo estando en esta silla ahora mismo pero como dijiste porque el periodista antes le había dicho la vida y especialmente la vida en la NBA es un ambiente salvaje y las cosas cambian rápidamente dice Steph Curry a ver yo creo que esto porque hoy ya vi alguno por ahí que había puesto a Steph con la camiseta de Lakers y la gente ya empieza a inventar mucha cosa yo creo que Steph no se va a ir de Warriors la verdad no va a pasar el que diga o ponga otra cosa es medio vendiendo humo medio tratando de buscar el click o algo por el estilo hay gente que no tiene mucha vergüenza y no tiene ningún problema en vender ese humo y bueno cada uno hará lo que quiera pero me da la sensación de que Steph no se va a ir a ningún lado pero como que amenaza un poquito es como que está poniendo un poquito de presión como diciendo bueno la posibilidad podría ya existir yo creo que lo que quiere Steph básicamente es que Warriors tenga un buen equipo básicamente me da la sensación de que es eso de la manera en la que lo dice no se va a ir Steph pero es como presionar un poquito a la dirigencia como para que bueno si le pueden traer algo si le pueden traer alguna cosita no estaría mal él no lo vería con malos ojos también se comentó en el día de hoy bastante que Steph presionó un poquito a la dirigencia para que Clay se quede ¿se acuerdan ustedes que en la semana pasada también habíamos dicho que Clay le había pedido por favor a Steph que no presione porque él quería ver que tanto lo quería justamente Leico y toda esa gente bueno parece que Steph igual no le hizo mucho caso a Clay y un poquito igual presionó y lo de Paul Shaw o sea yo creo que Steph lo que quiere es eso básicamente que le armen un buen equipo pero Steph no se va a ir a ningún lado Steph no se va a ir a ningún lado Steph siempre soñó con retirarse en Warriors y Steph se va a retirar en Warriors yo estoy segurísimo o sea no tengo absolutamente ninguna duda que Steph se va a retirar en Warriors no dio tampoco ningún indicio de otra cosa la verdad porque decir que las cosas cambian tampoco es indicio de que se va a ir ni nada por el estilo y menos a Leikers obviamente pero sí que es cierto que bueno como que pone ahí un poquito de la situación deja medio una puerta abierta como para generar un poquito de tensión como para que le armen un buen equipo yo creo que va por ahí la cuestión básicamente él quiere en los últimos años tratar de tener el mejor equipo posible obviamente si quiere retirar los Warriors pero en un buen nivel claramente en un buen nivel no en un nivel de estar peleando play no estar a duras penas entrando a playoff o quedando afuera como este año no el que ya tiene un buen equipo obviamente presiona un poquito y está bien está perfecto que así lo haga obviamente todas las estrellas lo hacen evidentemente que todas las estrellas lo hacen pero eso no implica que se vaya a ir ni mucho menos o sea simplemente es una leve 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 amenazita digamos como para que le digamos traiganme jugadores interesantes por allí como para que yo pueda pasar mis últimos años de NBA de la mejor manera posible y obviamente el dolor está a flor de piel con lo de Klay todavía también esa es otra de las cuestiones por ahí también va la cuestión sigue estando todo muy caldeado en Warriors hay una especie de dolor allí no sé si hay algo de rencor la verdad no sé si Steph tiene algo de rencor para con Leico o Don Levy no lo sé pero él no está contento de que Klay se haya y Doso está clarísimo y Karr tampoco y dicen bueno nos hubiera encantado mantener la base y terminar juntos obviamente entendemos la liga las cosas cambian es difícil pero algo que nunca imaginé que sería una realidad es una mierda perder a Klay Thompson básicamente dice Steph que después decida bueno no no he asimilado aún el hecho de que no vamos a tener a Klay hemos estado haciéndolo durante 13 años juntos y dice tengo la idea que va a llegar octubre y sé que eso no va a suceder básicamente ¿se acuerda del año pasado cuando decíamos que teníamos que esperar a que llegue octubre para entender que Chris Paul era nuevo jugador de Warriors que hasta que eso no pasara no íbamos a terminar de asimilar que en este caso Chris Paul era nuevo jugador de Warriors que hasta que no llegara ese primer partido ver a Chris Paul con la camiseta de los Warriors que ahí recién nos iba a hacer el click y ahí íbamos a entender que Chris Paul iba a jugar a los Warriors bueno yo creo que para entender que Klay no va a jugar más a los Warriors vamos a tener que llevarlo con la camiseta de Dallas seguramente ahí a todos no solo a los fanáticos de Warriors a todos los que tampoco somos fanáticos de Warriors vamos a hacer un click y decir bueno ahora sí es real o sea Klay Thompson está jugando en otro equipo básicamente y creo que a ellos les pasa básicamente lo mismo hasta que no entre el campo de entrenamiento y todo eso y Klay no esté es como que es como que no lo van a no lo van a terminar de entender todavía pero bueno va a ser doloroso seguramente pero lo van a tener que asimilar más temprano que tarde por otra parte hoy fue la presentación de Melton ahora sí es oficial lo de Melton finalmente y dice de Anthony Melton todo lo que consiguieron durante los últimos 13 años los 4 campeonatos que ganaron no hay nada que pueda yo hacer para reemplazarlo emocional y mentalmente porque claro la gente ya empieza a decir bueno llega se fue Klay pero llega Melton llega Bodihil es como que la gente hace esa transición inmediata pero no es así o sea sería muy cruel pedirle a Melton que sea Klay no 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 lo va a hacer claramente que no lo va a hacer dice obviamente no hay nada que yo pueda hacer para ser Klay o algo por el estilo todo lo que yo puedo hacer es jugar a mi manera jugar duro y demostrar porque otros fanáticos también me aman dice Melton palabras sensatas y palabras más que correctas en este caso él sabe que de ninguna manera va a ser Klay pero es un jugador muy joven y que todavía puede ganarse igualmente igualmente no hace falta que sea Klay puede ser de Anthony Melton y ganarse el corazón de los fanáticos de Golden State Warriors como de Anthony Melton que es lo que corresponde en este caso él va a dejar todo va a jugar lo mejor que pueda va a ser lo más duro posible y veremos qué tal le va por otra parte salimos un poquito del tema Warriors vamos al tema en este caso Sacramento Kings que se tratan de mover todavía y siguen habiendo rumores al respecto más allá de que en este caso los Kings se hayan llevado de Rosen comenta James Hamm que es un muy buen periodista muy ligado al equipo de Sacramento trabaja en ESPN pero en el área de Sacramento y comenta que los Kings todavía siguen en negociaciones dice que buscan un jugador de impacto que lo coloque más en la cima todavía Markkanen y Kuzma son los principales objetivos de Sacramento con la esperanza de formar pareja con Derrozan para una temporada baja transformadora sí esos son los dos objetivos uno más fácil que el otro evidentemente Markkanen es imposible casi prácticamente imposible para el equipo de Sacramento Kuzma bueno están negociando por Kuzma la situación con Kuzma es básicamente la siguiente Wizard quiere dos primeras rondas por Kuzma no hay ningún equipo que quiera darle dos primeras rondas por Kuzma Sacramento creo que está dispuesto a darle una y capaz que algunas segundas rondas o capaz que dos rondas pero protegidas o algo así hasta ahí capaz que Sacramento puede tirar y ahí están están en el tira y afloje de ver finalmente quién se termina llevando a Kuzma si se termina quedando en Washington o si se termina yendo a Sacramento hasta dónde está dispuesto a bajar el precio Wizard esa es la cuestión acá está la cuestión básicamente obviamente que Sacramento tendría que dar a Werther ¿cuánto vale Werther? esa es la pregunta ¿cómo valora Wizards a Werther? Wizards a Werther lo valora como una primera ronda porque en ese caso capaz que con otra ronda y algunas segundas está hecho el traspaso a Wizards no le interesa para nada Werther ahí es otra cosa entonces bueno todo eso obviamente es lo que está en el aire y eso es lo que están negociando ahora mismo pero están muy interesados los Kings en Kuzma y también están muy interesados en Markkanen pero ahí ya la cosa es distinta ¿no? por Markkanen ya va a ser mucho más complicada la cuestión así que veremos en qué termina esto también por otra parte los Pelicans bueno buscan pivot básicamente sigue siendo la prioridad del equipo estuvieron buscando a Jarrett Allen estuvieron buscando a Wendell Carter ninguna de las dos opciones pudieron llevarlas a cabo como era medio de esperarse la verdad era básicamente esa la cuestión ellos fueron a buscar pero evidentemente que le iban a decir que no estaba clarísimo ¿no? la verdad que con Jarrett Allen en Cleveland y ahora que ni ha que es un entrenador no había chance de sacar a Jarrett Allen de ahí y Wendell Carter es muy querido en Orlando y es el mejor pivot que tienen tampoco había mucha chance de sacarlo de ahí van a buscar otras alternativas ahora los Pelicans firmaron hoy a Taze pero ellos saben que no es suficiente entonces bueno esa es la cuestión están buscando a ver qué hacen ¿qué harán? no lo sé porque la verdad que no hay mucho en el mercado tampoco Capella podría haber sido una opción pareciera que tampoco lo es o Kongu tampoco ¿qué más hay? no mucho la verdad ya está el Turano mucho así que veremos qué se inventa Pelicans como para tratar de sacar algo al respecto por otra parte estuvo hablando John Marks diciendo que no es cierto que Mikael Bridges haya pedido traspaso ni nada por el estilo es algo que mucha gente había comentado la semana anterior pero todo mentira eso estuvo hablando John Marks y dijo y negó completamente que Bridges habría solicitado un intercambio o algo así dice Mikael no lo supo hasta que lo llamé creo que se ha informado que Mikael quería irse solicitar un intercambio o sea eso no podría estar más lejos de la verdad eso no está en su carácter ni en quién es a ver evidentemente que deben haber conversado algo seguramente pero sí que es cierto que Mikael no pidió traspaso él mismo lo dijo y después John Marks ahora también lo confirma que la verdad es que John Marks no tiene por qué confirmar nada evidentemente si total da lo mismo sí que es cierto que a ver que Mikael quería jugar en New York con Josh Hart con Di Vincenzo con Brunzo sí la verdad que sí le hacía ilusión que Nick sabía que Mikael le hacía ilusión seguramente que sí porque los jugadores deben hablar entre ellos pero de ahí a pedir traspaso eso es otra cosa es otra cosa y es muy grave cuando la gente o cuando algún periodista medio que filtra eso o cuando la gente saca de contexto de alguna cosa es muy grave también porque claro después ves a las redes sociales fanáticos de Brooklyn Nets insultando al jugador porque pidió traspaso ¿por qué pidiste traspaso? ¿por qué te quisiste ir? y no fue así no fue realmente tan así lo que sí que los jugadores hablan obviamente y sí seguramente Bridges prefería ir a Knicks en vez de ir a no sé Oklahoma seguramente que sí porque tiene muchos amigos allí y es normal que así sea pero de ahí a pedir traspaso hay un trecho largo y Mikael no pidió traspaso es importante aclararlo eso también me da la sensación por otra parte bueno estuvo hablando Carsly respecto a el rookie Johnny Farfee que fue drafteado con el pick en este caso 35 creo no me acuerdo 35 o 36 una cosa por el estilo fue Farfee dice que ellos lo tenían muy arriba a Farfee dice ellos que lo tenían muy arriba dice Carsly que para ellos Farfee era el número 14 en su draft en su mock draft digamos Farfee era el número 14 general y si con el historial reciente de Indiana seleccionado de draft Farfee podría terminar siendo un robo seleccionado al comienzo de segunda ronda seguramente que sí este chico es muy bueno no sé cómo cayó tanto pero Indiana tiene un muy buen historial de desarrollo de jugadores jóvenes pregúntenle a Nemjar si no pregunten con Nesmith si no también la verdad que hacen un trabajo brutal realmente así que mucha atención a este chico que es muy bueno y que seguramente va a ser muy bueno también a Indiana le va a sacar todo el provecho posible pero hablando de jóvenes muy buenos hay que hablar de Cooper Flagg Cooper Flagg está entrenando con el equipo estadounidense olímpico digamos con todos esos monstruos con LeBron con Steph con Durán con Kawhi con todos esos bueno Cooper Flagg está entrenando y miren lo que hizo Cooper Flagg en el día de hoy es de Ben Gulliver el video miren ustedes miren ustedes allí lo que hace qué locura Cooper Flagg así de la nada Anthony Davis en frente cuántos mejores defensores hay en la NBA que Anthony Davis no muchos 4, 5, 3 para muchos es el mejor es impresionante lo que hace ese triple en la cara de Davis y miren después ustedes hay un error aquí del otro lado y miren cómo va miren cómo va aquí y acá otra vez allí arriba tomando el rebote y increíble la verdad impresionante triple allí rebote y lo agarra no 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 una locura una locura lo de este chico Cooper Flagg dicen que la está rompiendo toda absolutamente toda dice en este caso la selección general número 1 proyectada para 2025 Cooper Flagg se robó el espectáculo dicen durante las prácticas de hoy del equipo de Estados Unidos la gente que estaba allí y que yo sigo en este caso uno de ellos justamente es Ben Gulliver Carl Kelling estaba por allí en la vuelta también o sea había un montón de gente que estaba por ahí cerquita y que estaba viendo obviamente un montón de periodistas dice que la rompió toda este chico múltiples secuencias de mostrarme la cancha donde Flagg lució dominante el joven de 17 años ya parece ser un prospecto en NBA que cambiará la franquicia contra futuros miembros de la fama es una locura anótense este nombre porque Cooper Flagg va a ser una barbaridad va a ser un jugador realmente superlativo realmente superlativo es todo en uno una locura total es una especie de Kevin Durant con Steph Curry con Tatum todo mide 2 metros 6 o sea una barbaridad este chico va a ser un disparate realmente va a ser un disparate completísimo completísimo así que no lo pierdan de vista porque seguramente tiene 17 años nomás y la van a romper toda seguro y hablando de chicos que la van a romper toda hoy sigue la Summer League tenemos un par de partidos interesantísimos partidos la verdad muy interesantes partidos porque tenemos por una parte al principio los jóvenes de Oklahoma y algún joven de Philadelphia también que pueden llegar a ser muy interesantes de cara a lo que se viene pero juega Ousmane Dien por ejemplo y el resto de rookies obviamente no juega Topic que está lesionado pero sí que juegan el resto de jóvenes contra algunos de Philadelphia también y a segunda hora tenemos partidazo tenemos partidazo este Grizzlies contra Utah no se lo pierdan de verdad les digo no se lo pierdan porque va a ser un hermoso partido como para ver un montón de jóvenes que de aquí a 2-3 años o quizás un poco menos todavía van a ser grandes figuras de la NBA para empezar en Grizzlies debuta este señor Sahidi que miren no hace falta ni que salte para llegar al aro es impresionante o sea se vuelca la pelota sin saltar una locura total va a jugar Edie y algunos jóvenes más interesantísimos que tiene Memphis League sin duda alguna y el plantel de Utah es un disparate o sea el plantel de Utah es una barbaridad realmente tienen bueno a Kenneth Lofton que obviamente ya la mayoría lo conocen a Max Ivans a Matt Backwood bueno importan un poquito menos Basley también el jugador de Oklahoma City obviamente también importan un poquito menos porque van a ser jugadores interesantes obviamente en Summer League pero no van a ser mega estrellas de la NBA seguramente que ninguno de ellos pero lo que si tiene después es un montón de jugadores jóvenes increíbles tienen a Collier pick de primera ronda de este draft a Filipowski uno de los nombres más interesantes de este draft también fue segunda ronda al final pero interesantísimo a Keyonte George que va a ser un crack no tengo duda a Walker Kessler juega a Walker Kessler también raro la verdad me sorprendió cuando lo vi hace unos días que juega a Walker Kessler pero si juega a Walker Kessler Preston que juega a Van Klipper bueno más o menos pero también juega Cody Williams el pick 10 de este draft así que por favor por favor Collier Filipowski Keyonte George Kessler Cody Williams ese es un equipazo no es un dream team de Samba League la verdad no se pierdan este partido porque va a estar buenísimo la verdad va a estar buenísimo así que bueno veremos qué tal va veremos cómo les va a todos ustedes también les pido perdón porque el video quedó un poco largo quedó como 33 minutos y pico quedó largo yo sé pero bueno la verdad que había unas cuantas cosas para comentar si les gustó igualmente como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda de verdad de un montonazo muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí y nos vemos obviamente la próxima y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!